El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, hasta el versículo 18. En el sermón de la montaña, dijo Jesús, Cuidado con hacer sus buenas obras en público para que los vean los demás. Así no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les lindan honores. Les aseguro que ya tienen su premio. Cuando des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Quede tu limosna en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo premiará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que van con el rostro demudado para que todo el mundo vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no se entere la gente de que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se dan cuenta que hoy me he puesto la estola morada y que el domingo dije que nos daríamos cuenta porque el verde se cambiará. Sí, porque empieza la cuaresma y la iglesia se reviste de morado. Morado que significa entonces penitencia, que significa entonces que entramos a un tiempo de revisión, de recuperación de lo que hemos perdido, de maduración de lo que apenas está medio naciendo y sobre todo de dar pasos más firmes en la fe y en el amor. Y por eso hoy se nos recuerda que la vida es caduca y que la vida se va diluyendo. La ceniza, precisamente, brota de la ceniza, sobre todo de las palmas del Domingo de Ramos, ¿no? Palmas que significan gloria, pero que, mira, se secan y luego se hacen cenizas. Y nos recuerda entonces que nuestra vida, por espléndida que sea, llega un momento en que se seca y se convierte en ceniza. Y es lo que nos recuerda hoy la iglesia. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Pero nos deja en la frente y en la cabeza esa señal de la realeza de la vida. Pero esta ceniza debe ser siempre rescatada por Jesucristo. Cristo, como un buen alfarero, hace de la ceniza una buena vasija, la vasija del amor. Y para ello hoy nos propone el Evangelio tres medios. Oración, sacrificio y limosna. En el tiempo de la cuaresma debemos identificar la oración. Hay que intensificarla. Y para ello nuestras parroquias nos brindan retiros y medios de crecimiento. Debemos sacrificarnos, tratando entonces de hacer el bien y hacerlo bien. Y debemos dar limosna, o sea, desprendernos de tantas cosas de las cuales nos apegamos y podemos libremente convivir sin tenerlas. Y sobre todo, recordarnos mucho a nuestros pobres, que aumentan sin cesar. Señor, gracias por regalarnos la cuaresma. Cuarenta días para que intensifique mi oración, mis sacrificios, mi limosna, mi compartir, mi vida, mi fe y mis bienes. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.